El Museo de Ciencias Naturales de Houston se fundó en 1909, está ubicado en el norte de Hemant Park, y está dentro del top 10 de los museos más grandes de Estados Unidos. Dentro de él, se encuentran 16 exposiciones diferentes, de las que destacan la exposición de dinosaurios, ya que hay una enorme sala dedicada solo para estos asombrosos animales. Por otro lado, también se encuentra la exposición de momias del mundo, que básicamente trata sobre la historia de todos los cuerpos que se han encontrado a través de los años. Esto comenzó a partir de la historia egipcia, pero la mayoría de estas momias son de origen europeo.